La alerta por ciberacoso en los colegios se mantiene, expertos piden a padres de familia estar atentos a lo que pasa a los menores, también le piden a los docentes capacitarse para ayudar a disminuir este tipo de violencia. Hace unos días la Procuraduría anunció nuevas medidas para la fiscalización y vigilancia en la atención en los casos de violencia y abuso sexual contra menores de edad. Entre esos, insistió en que se le pondrá la lupa a los casos de ciberacoso y grooming en las instituciones. Expertos señalan que después de la pandemia, los casos de bullying por medio de las pantallas incrementó. Lo que más ha aumentado son los casos de ciberacoso, realmente son casos que se viven por fuera en las tecnologías, pero en realidad inician en la institución educativa, entonces tenemos que estar alerta. De acuerdo con la Organización de Naciones Unidas, en el 2023, el 60% de las mujeres en Colombia sufrió violencia digital, entre ellas adolescentes y menores de edad. Por tal razón, los expertos piden que desde las instituciones se empiece un acompañamiento permanente. Las niñas y las mujeres más, las adolescentes, tienden más como a la exclusión, a la intimidación más sutil, más indirecta, y los niños obviamente, digamos que a veces, tienden un poquito más como a la violencia física. Las autoridades también recomiendan dejar la justicia por mano propia a un lado y mejor hacer el debido procedimiento para que un menor se sienta salvo. ¡Gracias!